¡Claro fin! ¡La bailamos, la bailamos! ¡Primicia! ¡Ahora sí! ¡Échale! ¡Zapateadito! ¡Colita del Perú! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Y ahora sí le contamos! ¡Una más, una más, una más! ¡Échale! ¡Échale! ¡Primicia! 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 Una más, una más, una más ¡Jollita del Perú! Así se baila y se goza Porque la juventud es masajera ¡Eso! ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Eso! ¡Qué bonito cómo se baila! Ahora sí nos vamos con Santiago ¡Santiaguito!